Que se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior Loca porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Que te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 A mí no es suficiente, solo comente de 9 a 6 No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 A mí no es suficiente, solo comente de 9 a 6 Voy por ti, estás en el chantín, baja pa'l parking En crop top los Salomones y los Carpins Yo te aviso, baby, cuando esté llegando, pa' que baje Es más, desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto, él te quita la paz Y yo te quito el distro Ese maquino no es mío pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, vas a meterle nitro La baby viene del hielo Mueve ese culo como si fuera un putero Tire pa' atrás el asunto del pasajero Y volvimos viendo el asiento en cuero No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 Pa' mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6 Que trabaje hora extra pa' darte to' el weekend Voy a 100 y pico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo baila y te tiro to' el ticket Te quita la ropa, pero no siente na' cuando te toca Te lo mama y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como papayón Con él la cama y pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poder detener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 Pa' mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6 No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poder detener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 Mami no es suficiente, solo comete de 9 a 6 Mami no es suficiente, solo comete de 9 a 6 Gracias.